¿Qué es este lugar? Mi mundo, papá. Mi mundo al que quiero volver. Patricia, ¿dónde estás? ¿Dónde? Experimentos genéticos. Los bebés nacidos de estirpearia solo vivieron hasta los nueve años. Pensé que me estaba volviendo loco. Patricia está viva en algún lugar y yo no me voy a rendir. Quiero a mi hija. Tu hija murió hace años. No insista con ese tema. Yo me encontré algo que no tiene forma. ¡Dime la mitad de periodista de lo que soy yo! ¡Estás enfermo, papá! ¡Patricia!